El sueño basó el tiempo Flotando como un velero Nadie puede abrir semillas En el corazón del sueño Ay, cómo canta el alba Cómo canta Cómo canta el alba Que este pano de hielo azul levanta Ay, cómo canta el alba Música Sobre la misma columna Abra Abrazado el sueño Y tiempo cruza Cruz al gemido del niño La lengua rota del viejo Música Ay, cómo canta el alba Cómo Canta El alba Música Espesura de anemona Llevanza 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 Ay, cómo canta el alba El tiempo va sobre el sueño Hunde Hundido hasta los cabellos Ayer Ayer y mañana Come Oscuras flores de duelo Música Ay, cómo canta la noche Como Ay, cómo canta la noche Como Ay, cómo canta la noche Música Y si el sueño Finge moros en la En la llanura De tiempo, tiempo El tiempo le hace Que nace en aquel momento Música Ay, cómo canta la noche Ay, cómo canta la noche Ay, cómo canta la noche Que de pano de hielo azul levanta Llevanza 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 Ay, cómo canta la noche Cómo canta